No, amor, mire, timbre, hay timbre, nada que contesta. Ay, no, qué tan raro. ¿Será que salieron? Bueno, ¿pero qué? ¿Salieron entonces todos? Ni porque hubieran ido de trasteo. Pues, mi amor, pensá también, pues, en las distancias. Las comunicaciones a veces fallan. No, mami, es que yo sé que las comunicaciones a veces fallan. Pero, por Dios, lindo que yo no me puedo sacar de la cabeza esto. O sea, yo creo que mi mamá la volvió en hallar para los secretarios. Ay, no, mi amor, te hace pesimismo. No, pesimismo. Tranquilo, tranquilo, mire que las malas noticias son las primeras que se saben. O sea, no es nada. Aló, Nelly, si quiere... Ay, no. ¿Cómo va a ser Nelly? Ay, qué poco, mi mamá. Ay, carito, qué poco, mi mamá. Ay, Pausa, mi amor. No. Madre linda, mamá, no. Bostino, Bostino, ¿por dónde vas? Bostino, mi amor. Madre linda, mamá. Ay, pausa, mi amor. 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 No, mamá, no, mamá, ¿qué tenías? Dulce de aquí, me gustó. Mamá, pero es que cuando yo llamé, la intención era que usted viniera hasta por acá. Ah, no, pues sería la única mamá que no viene corriendo a ayudar a su hijo. ¡Faustino! ¿Quién es? ¡Azprilla y destrosa Faustino Hernán! ¡Azprilla y destrosa Faustino! La Terea, que había abierto mi madre, esta mamá fue la de Mera. A las cuatro de la mañana me vinieron a orinar, a las cuatro de la mañana me vinieron a orinar. Hermanos, nos hemos reunido hoy aquí para darle el último adiós a nuestra querida hermana Marcelina Inestrosa. Gracias. 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 Gracias.